A ver con el fama se ve, tío. Llamo a los lavanderos, se va a salir ardiendo, sí que yo. ¡Yo! Un poquito, por acá. Este va a ser la última vez que me ha ido, cabrón. Ya, que cabrón, tío. Ya, que cabrón, tío. Vamos a hacer todo para allá, eh. Un poquito, también, alzaluda. Perdón, tío, al fuego. ¡Al fuego, cole! Tío, pide la de la mía, tío. ¡Wow! ¡Wooow! Vámono, vámono, vámono. Vámono. Que no vamos, que no vamos a resfuerzo. ¡Guau! ¡Guau! yo 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 a mi Dios, a mi Dios y los compadres, porque no ven ya Toño ostia, me gustaba los ojos ala, ala ala que para llego un coche, mira como llego un coche ostia que no paga nada que yo a mi son que nos vayamos un poquito, un poquito un poco un poquito yo no pago nada no un poquito un poquito en cámara un poco nulo esta puta yo esta que estaba viendo un poquito con esta mañana tío ah 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 a ah 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 a ah ah por favor no por 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 ah 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 ah